Hola, soy Carolina, pues yo he intentado montar algunas veces, como que ruedo con tablas, pero las cruces normal, las pequeñas, pero me gusta mucho como la velocidad y con las pequeñas me siento muy inestable, entonces siempre he querido intentar montar longboard, así que hoy va a ser el día en el que me lance al ruedo. The nights were long, we were both mantifused, our words weren't cold, we had no excuse, for how we sold, had done but now we remind, we were once born, but we have gone astray. Soy Laura Suárez y quiero aprender en long porque me gusta mucho la idea de ir rápido por las bajadas, me gusta mucho pues la sensación que se tiene en montar y me gustaría mucho aprender cosas nuevas con las tablas. ¡Gracias! 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 Bueno, esta fue la primera vez que monté longboard, la verdad me gustó, es diferente a montar en tablas más pequeñas, pero no es tan difícil como uno cree, yo pienso que cualquier persona que te proponga puede hacerlo, mujeres, desde niños hasta personas ya adultas lo pueden hacer porque siempre y cuando uno vaya avanzando es seguro y es muy chévere. ¡Gracias! Me gustó, la verdad me gustó mucho mi primera vez porque se sintió mucho el viento, me gusta mucho la velocidad y sentir el viento, pues, y si lo volvería a hacer, me gustó mucho, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!